Pero entre toda esta gente, hay una persona que realmente... Habría que preguntarle, ¿qué haces acá? ¿Venís a jugar? A ver, ¿no te sacás mal la camiseta? No, la verdad que no. Yo, desde chico que soy hincha independiente, aparte tengo amigos como Bochini y otra gente, y me tira independiente. No puedo dejar de venir a la cancha. Bertoni, ¿campeón con independiente, campeón con la selección argentina? Sí, esperemos que sea este año campeón independiente. Yo ya dejé el fútbol, pienso que es un buen recuerdo, dejar un buen recuerdo como lo dejé yo, pero ahora hay que pensar en el futuro, y independiente futuro. Bertoni miente, él dice que dejó el fútbol, es mentira. Está acá con su gente, en su club, en el de toda la vida. Independiente. Este independiente que hoy sale integrado de esta manera. Aquí está Independiente con Vargas, Monzón, Ríos, 4 para Altamirado, 5 para Marcelo Morales, 6 Delgado, 7 Insúa, 8 Bianco, 9 Artime, 10 Bochini, 11 Ubaldi, su orientador táctico, el señor Jorge Raúl Solari. Aquí está Ginaya Grima, La Plata, apertero en el arco, 2 Galvani, 3 Dos Pasos, 4 Olivera, 5 Carlos García, 6 Ortiz, con el 7 Víctor Heredia, el 8 para Merlo. Otra vez Insúa. Rubén Darío, le quedó para Monzón, la perdió Monzón, saqué de fondo a favor de Ginaya Grima, La Plata. Mandarino. Víctor Heredia. Sigue el cordobés. Mandarino que va a buscar. Rubén Navarro en el primer palo. Delgado quedó en el camino. El centro, pero el cruce oportuno de Altamirano. Otra vez Merlo. Merlo que le quedó para la zurda. Saque de arco para Independiente. Pasó cerca esta vez. Monzón. Delgado. Otra vez Monzón. Bianco con Ubaldi. Ahí giró Martín Félix. Ahí se fue Martín Félix y Ubaldi. Le quedó para Artime. Gol. De Independiente Artime. El 9 con la roja. Tenía que ser Artime. Picó Ubaldi. La sesión al centro. La llegada del goleador. Apellido del goleador. Sangre del goleador. Independiente 1. Gimnasia 0. Artime. Vizcay que mira su reloj. Otra vez Marcelo Morales. Ahora Luis Artime. Morales. Insúa. El Luli Ríos. Otra vez Artime. Va a girar. Le va a pegar. Le pegó. Saque de arco. Luis Artime. Bocini. Bocini. Se la puso para Ubaldi. Cortita y al PLP. Ubaldi. Saque de arco. El zurdazo de Ubaldi. La sesión de Bocini. La mirada de Berdero. Sigue Martín Félix Ubaldi. Llegó Insúa por el centro. Merlo. Corner para Independiente. Le va a pegar Rubén Darín Súa. Ahí viene el disparo. La cabeza. Gol. La cabeza de Delgado. Gol. De Independiente. Independiente 2. Gimnasia 0. Veamos la reiteración. El corner. Sesión de Insúa. La aparición limpia de Delgado. Cabezazo de pique al suelo. Inapelable. El rojo 2. El lobo 0. Monzón con Altamirano. Artime que la pide por el segundo palo. Insúa por el centro. Rubén Darío le pegó. Saque de arco. Va al Camping Independiente. Se va Ricardo Bocini. Y entra con el número 14. Fabio Gabriel Lenguita que hoy cumple 21 años. El chico por el viejo. Hoy 21 para Lenguita. Toda una vida deportiva para Ricardo Bocini. Ya está Lenguita en la cancha. Insúa. Saque de arco. Altamirano. José María Bianco. Carlos Morales. Luis Artime. Martín Félix Ubaldi. Otra vez para Artime. Llegó Artime. Llegó Artime. Le va a pegar Artime. Bertero Artime. Bertero Artime. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Artime. Otra vez Artime. Con esa camiseta Artime. Con ese apellido Artime. Independiente 3. Gimnasia Grima La Plata 0. Caso cerrado. Córner para Gimnasia Grima La Plata. Manda Morales. Lo vio Altamirano. Llegó Carlos Morales. No la puede dominar. Primero Oliveira. De Pietri que no puede. Delgado. Lenguita. El silbato del árbitro. Y aquí en Avellaneda. Independiente. Le ganó 3 a 0 a Gimnasia Grima La Plata. Un resultado quizá demasiado amplio. Hacia River. Hacia River.